En 1975, el comunismo asoma inesperadamente en la misma patria de Fátima, en Portugal. Entonces Lucia pide ayuda a la Virgen, y la Virgen le dice, cuando haya un millón de familias portuguesas rezando el rosario, la revolución se disolverá. Entonces empiezan a rezar, con lo cual, a los pocos días, la Virgen le dice a Lucia, ya hay un millón de familias portuguesas rezando el rosario. La revolución va a acabar. Portugal se salvó, pero los países del este siguieron padeciendo dictaduras comunistas anticristianas. La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Gracias por ver el video.